¡Juri! ¡Has vuelto! ¿Qué tal tu madre? Bien. Ya vuelve a quejarse de que no tiene nietos. ¿Vas a cogerte esas vacaciones ahora? Estás mal de la cabeza. No hay tiempo para eso. No ha llegado el apocalipsis, así que tenemos una ciudad llena de escombros que limpiar. Prisioneros fugados de Riker, demonios... He oído que los de Fisk planean volver a las andadas. Parece complicado, pero daremos la talla. Tú no. Para un trabajo así de duro, necesitamos a... ¡Spider Polly! ¡Lo has dicho! ¡Incluso has puesto la voz! No hagas que suene raro. ¡Te caigo bien! ¿Te caigo bien de verdad? Ya has hecho que suene raro. Venga, tenemos trabajo. Estoy impaciente. ¡Spider Polly, observa la ciudad! Tranquilo, pero con cierta agitación bajo su aspecto calmado. ¡Ah! ¿Qué he hecho? Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes indican que la Maya prepara su regreso. Las familias del crimen iban a desaparecer hasta que Fisk se marchó y decidieron llenar el hueco. Los antiguos capos trabajaron en paz durante años, pero ahora que hay un vacío de poder, el enfrentamiento es inevitable. Solo es cuestión de tiempo que una familia mueva ficha contra las otras. Mantendré el contacto con mis fuentes policiales. Con suerte, podremos impedir su resurgimiento antes de que empiece. Hola, Pete. Estoy trabajando en una historia que te interesará. ¿El escándalo de Oscorp? Una nueva. Esta es sobre las familias de la Maya. ¿Los mafiosos? ¿No desaparecieron con el swing? ¿Justo a la vez? Eso parecía. Pero sin Fisk ni los demonios, la cosa nuestra parece que va a reaparecer. Me encanta que me digas eso. Tranquilo, tigre. Los federales hicieron una redada el mes pasado. Claro. Pues uno de los capos tenía esa famosa pintura perdida, de María. Y ahora se la han llevado al Museo Moca de Manhattan. ¿Y? Y según mis fuentes, una de las familias está planeando volver a robarla. Esta noche. Parece que tiene algo más que óleo sobre el lienzo. Pasaré por el museo. Cuento a la paz Imagenistas Voy a mirar Un saúd Peouring usar Cuento a la paz Un saúd Caül Gracias por ver el video. M.J., tu fuente tenía razón. Hay un ejército de matones intentando entrar. Espera un momento mientras echo un vistazo. Ve con cuidado. Si se trata de la magia, irán a por todas. Prisa, vamos. El jefe quiere ese cuadro. Ya tendríamos que vernoslo llevado. ¿Quieres probar? ¡Adelante! Coroy, hay gente que haría lo que fuera con tal de no pagar la entrada. ¿Y los guardias? El jefe ha dicho esto. Matemos y se ponen farrucos. No se anda como chiquitas. Aprenderán a apreciar el arte en el horario de apertura. ¡Malditos tapados huevos! Hay mucha gente. Ya tenemos las demás obras que pertenecían al campo. ¿Y si pasamos de esta? Pasa de esta y verás lo que es bueno. El jefe dijo que es crucial para dominar a las familias. Ahora que no está feliz, creo que él es el único que puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé de arte. ¿Cómo vamos a distinguir lo que tiene valor de la basura? ¿Hay algo ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Por allí! ¡Es la araña! Ha llegado la hora de exhibir el bello arte de Sobter delincuentes. Conozco a algunos de estos. Ese es Federico Freseli y ese Patrilo. Esos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él. Voy a mirar por ahí. Comprobaré que no hay ninguno en otro lado. Te avisaré si encuentro algo. La puerta sigue intacta. Miraré las otras entradas. Estos tíos no saben ni aparcar. ¡Suscríbete al canal! No, no han pasado un momento. ¿Qué? ¿Qué es eso? MJ, han agujereado un tragaluz. Voy a ver qué pasa. Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante, parece que alguien se coló por el tejado. Eso parece. Aquí no hay ni rastro. De nadie. ¿Aquí no debería haber guardias? Sí. Comprobar el puesto de seguridad junto a la entrada. Debería haber cámaras ahí y grabarán al que se haya colado. La garita está protegida. Necesito una huella palmar para entrar. Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado. ¿No crees que puede esforzar el cierre? No, sin un guardia. Pues entonces usa sus huellas. Si no encuentras a los guardias, quizá puedas obtener las de las cosas que han tocado. Oh, sí. Buena idea. Estoy encantada de... echar una mano. ¿Una huella de mano? Bueno, al menos una parte. Pero necesitaré más. Qué raro. Es como si se hubieran esfumado. Bien. ¿Y ahora dónde encontraré más huellas parciales? Una taza. Y caliente. Otra más. Genial. Unos guardias bien entrenados no dejarían sus cosas tiradas. A no ser que se vieran obligados. Debe de haber una huella por aquí. Muy bien. Ya tengo bastantes parciales para reconstruir la huella. No. No, no lo pilló. Debería poder reconfigurar el escáner para que acepte mis datos. Si consigo saltarme el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. El escáner para que acepte mis datos. ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Hay alguien? ¡Es Spiderman justo ahí! ¡Repartiré la columna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy como un ejército! ¡Esto te viene grande! Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, los tengo a todos. Pero hay mucho que colocar. ¿Qué hay del de María? ¿Habrá sido una distracción? Justo lo que pensaba. Voy a volver. Espero que el cristal fuera grueso. El muro aún está intacto. Y es a prueba de balas. Nadie se acercará al de María en mucho tiempo. ¿Has cumplido la misión? Bueno, eso espero. Oye, tengo que colgar. Ahora te llamo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Te veo bien. ¿Vas al gimnasio? No. Bueno, a veces. ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas. Tengo curiosidad. No es bueno para los gatos. ¿Por qué no me dices qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado. Mira detrás de ti. ¿Musiles? ¿Quién lleva musiles a un museo? ¿No conoces a Hammerhead? ¡Vas a faltar la héroe! ¡Cuidado! ¡Ya puedes correr! ¡Con cuidado! ¡Lo dejamos perdiendo demasiado! ¡No! Ahí te mando más, primor. ¡Le he hecho daño! ¡Aquí va a faltarla, héroe! ¡Este tío no se coja! ¡No! ¿Quieres cobrar? ¡Son demasiadas bajas! ¡Me falta! ¡No! 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 Me gustan tus trucos. Yo estoy harto de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arte? ¿Pero qué haces ahora? Creo que tienes vidas que salvar. Otra vez no. ¡Socorro! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Peter, va todo bien? Perdona, Mejota. Es que vi a una vieja amiga. ¿Quién? Una chunga. ¿Quién dice que esté aquí por el arte? Lo destrozó y robó algo que había en el marco. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta. Investigaré por ahí. Y yo iré a seguir huellas de gato.